Hay quien cuestiona la fiabilidad de Wikipedia basándose en que tú puedes entrar ahí y alterar el contenido. Y mientras eso sí es cierto, en realidad también eso lo que hace es que filtra el contenido muchas veces hasta llegar a un punto en el que lo que queda ahí es algo de lo más fiable. Si yo por ejemplo subo un artículo sobre medicina, sobre cualquier cuestión, osteoporosis, y una persona que sabe del tema entra ahí y ve lo que yo escribo y dice bueno, bueno, esto no es así, coge y cambia eso y hace otra cosa, publica otra cosa, es probable que también luego venga otra persona conocedora del tema que vea eso y que diga, uy, y que redacte otra cosa. Eso lo que hace es que al final lo que queda ahí es un artículo al cual la mayoría de la gente que entiende y no entiende sobre el tema llega ahí y no tiene demasiadas objeciones. Y dice, bueno, o sea, es una cosa que coincide con el criterio generalizado de gente también experta en ese tema. Porque si no, una persona experta en ese tema que se encuentra algo que no parece correcto, es muy probable que coge y altere el texto o escriba uno nuevo. Sin embargo, esto es como un filtro que acaba llevando a un artículo, digamos que validado de alguna manera implícita por todos aquellos que llegan allí y leen el artículo. La gente que no entiende del tema, pues no se va a poner a escribir nada nuevo. Pero la gente que sí entiende del tema es la que probablemente altere el contenido y lo altere de manera que cuando se obtenga un artículo que de alguna manera tiene un consenso dentro de los expertos en el tema, pues es el que va a permanecer ahí, más probablemente. Aparte de eso, uno tiene todo el historial de todos los artículos previos que han estado ahí y que han sido cambiados o modificados. Y uno puede ir allí y revisarlos y ver qué es lo que decía otra gente basándose en otras cosas. Aparte de que generalmente se indica toda la bibliografía en la que se basa el artículo que hay ahí. Y yo, desde luego, es quizás la fuente que más utilizo, Wikipedia. Y rara vez, muy rara vez, me he encontrado algo que he dicho, bueno... En términos de política y así ya es un poco diferente, porque ahí es una cuestión de opiniones bastante más variadas que entre dos expertos en osteoporosis hay menos diferencias normalmente que entre una persona de una ideología política muy opuesta a otra. Y la manera de describir los eventos de uno y de otro puede variar mucho y lo que te encuentras ahí puede ser algo no tan fiable. En términos históricos puede ocurrir lo mismo, pero también muchas veces lo que te encuentras ahí es algo que parece medianamente neutral, digamos. Y por cierto, Wikipedia fue premiada como la enciclopedia online más fiable. No sé, no recuerdo hace cuántos años, lo vi en televisión, en el telediario. Y no me extraña. Y desde luego que es mucho más fiable para mí una enciclopedia en la que es la gente la que crea ese contenido aparte de que hay todas estas otras, todo el historial de ese artículo pero a mí me da más confianza eso que una enciclopedia que publica alguien con una sola perspectiva que puede estar muy equivocada y yo solo tengo esa perspectiva, nadie la pule, nadie la comenta, nadie la altera es eso, así, solo tengo una versión y encima, muy a menudo, es una versión de una empresa que tiene unos intereses económicos que tiene una ideología política también, quien produce eso y que se puede equivocar. Entonces es mucho más parcial que tú cojas y leas esta enciclopedia que han publicado estos tipos o estas tipas. Chas, tienes una versión, se equivocan estos y te has cagado. Como te bases en eso, es como lo de la gente que dice que yo con la nutrición, yo es que no sé, porque unos te dicen una cosa, otros te dicen otra pero es que tú no tienes que guiarte por quien te dice una cosa imagínate que solo te dijeran una cosa ¿Tú crees que es más fiable el hecho de que te digan solo una cosa? Lo que tienes que hacer, a mí entender, o sea, lo que es de utilidad es que tú investigues y entiendas un poco de las cosas para luego decir, bueno, este me dice esto y este me dice lo opuesto u otra cosa al menos y a mí me parece que esto tiene sentido y esto no o esto hasta cierto punto y esto hasta cierto punto y a mí me parece que internet es una gran herramienta para buscar información y que tengas muchas diferentes perspectivas y versiones de las cosas que te ayuden a formarte tu idea no como cuando yo era pequeño que decías voy a la enciclopedia, el monitor tenemos nosotros una cosa de no sé cuántos tomos ahí se llamaba monitor y vas ahí, buscas y pues lo que te salga ¡Hala! puede estar equivocado, de hecho puede que esto tenga 10 años de antigüedad y sea un dato que está ya desfasadísimo en internet eso está actualizado constantemente y no te estás comprando un set de no sé cuántos tomos de enciclopedia cada 5 años precisamente y bueno, cosas como, algunas definiciones como en el Collins Cobbilt o incluso en la RAE la definición de animal, por ejemplo, era una cosa que daba la risa como te fíes de la RAE es la fuente vas allí y buscas al animal y dices, esto es alucinante, tío o sea, yo no te pido que seas aquí un libro de biología pero que no desinformación totalmente errada y descabellada entonces nada, que un saludo a la Wikipedia un aplauso a la Wikipedia un aplauso a toda la gente que colabora con Wikipedia y un toque a la gente que critica tanto a Wikipedia que a ver dónde hay una fuente más fiable ¡Gracias!